Oh, 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 man. Thank you very much. 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 Se agradece mucho. Se agradece mucho la comprensión. Qué buena onda. Ay, güey, déjame, déjame, déjame. ¿Lo tiré? ¡A tomar por saco, güey! ¡A tomar por saco! ¡No me! ¡Báilale! Lo maté, ¿eh? De una. Lo maté de una. Necesito placas. ¡Need placas! ¿Quién es el...? ¡M4! ¡Si me escuchas! ¿Can you hear me? ¡Please! ¡Placas! ¡Placations! ¿Cómo se dice placas en inglés? ¡Shield! ¡Necesito shield! ¡Necesito shield! Eh... Yo no daría mi crítica ahorita, Osus, hasta que salga el juego, porque acuérdense que este es un alfa. O sea, este es un juego que todavía están haciendo. Por lo cual, obviamente, al final no se va a ver así, güey. Obviamente, al final se va a ver mucho mejor. Muchísimo mejor. Y va a estar mejor adaptado. Ahorita es como que la basecita apenas, y luego ya... Ok, dice que vayamos allá. Ok, carro, carro. Vamos por carro, vamos por carro. El mapa. Vamos a ver el mapa. Y se hace así, y así, y marcas así, y desmarcas así. ¿O cómo? Ah, desmarcas acá. ¡Ojo! Vean el mapa. Toma el screenshot del mapa. Toma el screenshot del mapa, porque puede cambiar, ¿eh? Puede cambiar. ¡Hola! ¡Todo cambio! ¡Me va a cambiar! Un saludo a tu hermano, Jeffrey y Karner, creo que sí. Un abrazote, un abrazote. Obvio, obvio. Deja ver si puedo recargar. Necesito recargar esta arma, siempre hay que tener. Obvio hay bots, porque hay pocos player xd. No, 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 no hay bots. No hay bots. Hay 60 personas jugando aquí, güey. Son las 60 mismas personas con las que estamos jugando. O sea, no son bots, se supone. A eso tengo entendido. No hay bots, se supone. Se supone. Se supone. Un segundo, la plaquita. Muy bien. Y ahora todo cambio. Me toca a ella. Es que subo. Subimos. Ahí está, armor. Tengo Cell. Me van por saco, eh. ¿Estás bien, mi amor? ¿Quieres algo? ¿Qué ocupas? Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí para amarte, respetarte. Lo que ocupes, yo te lo doy. No mames. No, 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 no. No, 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 no. Es una persona eso. Ah, eso no es persona. No, o bueno, quién sabe. Es que os recuerden. A lo mejor hay muchos creadores que no juegan el móvil y así. También puede ser. O sea, puede pasar. Puede pasar. Hay gente que sí juega. Hay gente que no juega. Eh, así mucho. Y hay gente pues que no está acostumbrada a moverse. Mira, un carro. Vi un carro y disparé. Oye, la zona. La zona donde viene. Tenemos que movernos. Ok. ¿El bot Siri? Vende, 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 vende. Vende, 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 vende. Sígueme. Follow me. Mira, con el que estoy jugando es real. Ja, 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 ja. Pero bueno. Es un poquito de... Vamos a ver qué es mucho. Ay, perdóname. No, no, no. Me estoy mal, pero ahorita mal. Recuerden. ¿Quién era ese, wey? No, a lo mejor... ¿Quién sabe? Es que no sé. Juegan raros. Juegan raros. Mira, es que yo... Mira, yo ni los veo. Por eso te digo. Si son jugadores que no me ven... Puede ser... Puede ser que... Que también... Ja, ja, ja. Sean reales. No creo que... Se supone que no hay bots. O bueno. Se supone que no hay bots. No entendí bien eso. Se supone que no hay bots. O no va a haber. Pero las primeras partidas tiene sentido que haya. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Las primeras partidas tiene sentido que haya. Para que te acostumbres y tal. A moverle todo el asunto. A ver qué tranza. Para ellos. ¿Cuál es la prescripción? ¿No te manda con el scan? ¿No te manda para la prescripción? ¿O sí? A ver qué me pongo esto. Rápidamente me lo pongo. A ver, sí, sí, sí. Eso es bots y yo, ¿no? En la cabecinha le dimos. A ver, espérate, espérate. Espérate, espérate, padre. Espérate, padre. Espérate, padre. Espérate, padre. Una 5 kills. 5 kills llevamos. A ver, espérate. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ojo, ataca arriba. Tenemos a jugar B. Ocupa ayuda a mi compañero, creo, eh. Ah, creo que ocupa ayuda, creo que ocupa ayuda a mi compañero, eh. Tranquilo. I help you. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, empezó una nueva. Sí, hace rato. Ok. Los primeros tres. Esta arma está rota. ¿Y tú? Ok. What a second, what a second. Está buenos los controles. Tiene tres con... Tiene tres como... Mobile. Te digo, ese vato con el que estoy jugando es real. Niño. ¿Le puede mandar? Esa arma está horrible. ¿Se te hace? Sí, el de mi rey TBC, mejor los gráficos. Es que yo estoy jugando el mobile, los usos. Yo estoy jugando mobile. Y él está jugando... Él está jugando Modern Warfare 2. Otro juego. Sí, son juegos diferentes. Ajá. Tengo un espectador. ¿Dónde dicen los espectadores? ¿Aquí en el juego? ¿A poco tenía un espectador aquí en el juego? No manches, wey. Tell me. Ese era real, o sea, cien por ciento, wey. Ese era real, wey. Mínimo. Mínimo ese era real. Placas. Es difícil conseguir placas, eh. Fiery sale. Fiery sale. Eso significa que puedo comprar todo, todo lo que quiero gratis, ¿verdad? En este momento. No, pero no, no hay, no hay tienda. No hay tienda. Necesito tienda. Por favor, por favor. Compartan, compartan, por favor. Vehículo. Vamos a probar el vehículo. En este preciso instante, a ver. Venga, semi-rein. Venga, semi-rein. Venga, semi-rein. Venga, semi-rein. A ver, me toca el pito. Se suena, se suena. Venga semi-rein. Voy por el, voy por el. Voy por el. El Veneza no me está, ahí está. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Tranquilo, súbase. ¡Súbase a mi rein! ¡Ah! ¿De dónde lo llevo? ¡Eh! ¡No sé manejar! ¡Perdóneme! Yo! ¡Yo te quiero mucho! ¡No te bajes! ¡Confía en mí! ¡Jejejeje! ¡Confía en mí, por favor! Es que está complicado, wey. Es complicado. Tú no tienes licencia. Yo tampoco. ¿Viene ataque aéreo? ¿De ataque aéreo? Yo no sé por dónde vengo el ataque aéreo, eh. ¿De dónde sabe ataque aéreo? O sea, es que Dios te bendiga mucho. Yo te quiero mucho en mi team y todo. Pero es que la verdad, no se puede jugar así, wey. Oye, déjame. O sea, no se puede jugar. No puedo manejar yo. ¿No me puedo subir aquí? ¿No puedo subir? ¡Ok! ¡Bien! 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 ¡Siempre confía en ti! ¡Siempre! Desde que te vi. La primera vez que te vi, yo me enamoré. Mi estimado MGLQA82. Lo quiero demasiado, wey. Este vato trae. ¡Este vato trae, wey! ¡Este vato trae con queso a las quesadillas! ¡Este vato trae, wey! Me aniquila nomás. El che. El che. Eh, eh, eh. La placa. Necesito placas. Un poquito lagging. Un poquito lagging. ¡Qué hermoso! ¡Che, bro! ¡Let's go! Deja de tomar tantita agua. Voy a tomar tantita agua. Voy a tomar tantita agua. ¿Qué pasa? Perdón. Voy a tomar tantita agua. Ay, 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 ay. Gigi's. ¡Ojo! ¡Ojo! No. No, no, no. Ok, sí. Hizo más puntos. Hizo más daño. Pero la skills. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la skills? ¿Qué pasó? ¿Me vas a reclamar? ¿Cuántas skills hiciste? ¿Alguien me puede decir? Uto Isis? ¿Quién me puede decir? Uto Isis. No, 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 no.